Yo te diría que tú me dejes de allá Roberto, David quiere que le tome un chucho conmigo Ok, ahorita lo tengo Sí le dijo que le mandamos la foto A ver, dale tú No, pero de acá, tienes que empezar acá Bueno, desde aquí Ahorita alquilamos esta limusina Porque lo quise invitar a mi güey Jonathan al cine Ok, vamos A ver Ahorita te toma, te toma Deja que estoy grabando, mamá ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando para ellos ¿Le puedes pasar a David? ¿Ha visto eso? Sí, también, ¿por qué no? Hola, Davidita ¡Ven de Bertita! Mándale, manda, mandale un saludo a tu papá a Ecuador A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Así como estamos Ok, ya está Ahorita ya Ahorita, ahorita una foto Ok, dale Dale ¿Qué decirle güey? Ok, dale ¿A qué película vamos a ir a ver? La verdad que la que sea Pero que vayan y luego regresen por nosotros Sí, güey Bueno, aquí mi amigo me invitó al cine Este, es una persona Hay pocos recursos, pero Primero, primero muerto que pobre Tenía muchos secretos escondidos Pero es un artista de Ecuador ¿De dónde? De Perú, no, Perú No, Ecuador, güey No, güey Perú, tú Todos los conciertos que me enseñaste No son en Ecuador Esos son mis giras Oh, ok Ok, ok Ok, bueno Vamos a ir Vámonos yendo pues Ok, ok